Hola, hay una MOX a la que le pasa algo chungo. Podría ser ciberpsicosis. Mi cliente está en peligro. Tienes que sacarlo de ahí. Te estaría muy agradecida si me ayudas con esto. Detalles adjuntos. Vale, vale. Hal se ha metido en un marrón curioso. Hal se ha metido en un marrón curioso. ¿No te dio? ¡Vamos! Voy a intentar poner... Voy a intentar poner esto en la tubería de acero. Porque para mí, yo lo veo como si fuera, a lo mejor, otra técnica, tío. O sea, le veo que vas a tener que emplear otras estrategias, no vas a ir con el S. Y según lo que dice, cuando, por ejemplo, salgan los DLC, las actualizaciones y demás, cambiarán bastantes mecánicas y bastantes cosas. Y añadirán misiones, en teoría. Con lo que entiendo, que en principio... Podemos cambiar... cambiará suficiente como para poder seguir. Voy a ir primero por aquí, me parece a mí. Ahí hay alguien. ¿Quién es? No serás matasanos por un casual. Me envía Regina. Claro, siempre está al tanto. ¿Sabes lo que pasa? Que al final... Tampoco... Hay mucha diferencia en hacerlo en sigilo. Tampoco estar tan bien preparado para pasarte en un sigilo. Todo salió mal. Cuando Annie se la puso, nunca lo había oído gritar así. Colapsó y... Bueno, ya te imaginas el resto. Claro, ahí te voy. Que en teoría no debería haber sido un GTA. Esto se supone que iba a ser mejor que un GTA y un Redemption Team. Le dije que se escondiera. Esa ciberpsicópata. Hay que hacer algo. Sí. Mátala. Si sabes hacerlo... Con... Conéctate a ella. Por la red local. Fríe en el cromo. Vex. Puedes conectarte... a ella. Está cerca. Le han dado. Yo pienso que a lo mejor lo hago un poco con el... Con el tiempo. Con las actualizaciones y además Angelito yo pienso que a lo mejor... Cambia un poco la cosa. Bueno. Voy a ir primero por esta, porque si no... Si me pongo a intentar sacar al otro... Esa ciberpsicópata. Hay que hacer algo. Sí. Muéctaro. El juego no hace falta, hombre. Pues sí, pues me da a mí que... ¡Ostia! Tiene... ...barras de nantis. Pero... ¿Y estas pintas? Que va embutido en plástico. Me parece un morcillo. A ver... Vale. Vamos a ir limpiando un poco esta zona que aquí ya hemos estado y ahora ya podemos ir buscando. Bien. Bien. Una cosita es épica, ¿sabes? Una pistola tecnológica. 180. 80. Y... ... 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 Vamos a ver si vamos a seguir hackeando... ... 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 Tendría que haberme quedado en la cama... ... 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